¡Suscríbete al canal! Hay cosas que yo no conseguí, si no me equivoco Bueno, esto sí, esto lo conseguí todo Pero me faltaron cosas como mejorar Como el gancho que te permite la araña bajar más rápidamente por el muro Me faltaron las turbinas Que podías subir más rápidamente O sea, bajar y subir Todo lo demás lo tenía mejorado a tope No sé si habrá mejoras nuevas Yo supongo que sí, ¿no? Así que creo que la cámara está bien aquí Hagamos una pequeña run a ver qué tal el DLC Y sin más Mi padre se pasó toda la vida buscando la frontera del muro Pero esa misma búsqueda fue lo que acabó con él Y cuando era de su araña, poco a poco me obsesioné con ella sin darme cuenta ¿Os acordáis que habíamos llegado a la antena Que conectaba como otro mundo o era el final de... No me acuerdo cómo era Era como una tierra así... Verde, muy bonita Por un momento pensé que lo conseguiría Pero resulta que estaba luchando Por el premio equivocado Habíamos llegado a algo así parecido ¿Os acordáis? Sin embargo, la aldea estaba encantada con mi hallazgo No hemos encontrado ningún núcleo en cientos de años Y con su ayuda puedo adentrarme más allá de la grieta Donde nadie ha estado antes Puede que ahí consiga respuestas Vale Te enfrentas a otras arañas Si no me equivoco A esa que estáis viendo allí Hay nuevos enemigos Hay nuevas armas y tal Nuevos biomas O sea... Está guapísimo No sé si hacer un directo de esto ¿Vale? Me apetece bastante Ahora, ¿cuándo lo haré? No lo sé No sé cuándo lo haré, tío Porque me gustaría hacerlo aquí en YouTube Pero soy un dejado Y los directos en YouTube Todavía falta tiempo, ¿eh? Falta tiempo para que estén listos Estoy preparando un cambio radical del canal Estoy preparando nuevas recompensas Estoy preparando animaciones Alertas Un diseño nuevo de stream De todo, ¿vale? Para que quede bonito, bonito Digamos que la... Empezar a hacer los streams aquí Habría estado guay que esto coincidiera con eso Pero bueno, ya saldrán más juegos No pasa absolutamente nada Y quizá lo jueguen Twitch No sé, pásate Si estás viendo este vídeo Pásate por Twitch Estamos allí Y quizá le damos allí Así que... Nada, para adelante ¿Qué tal? ¿El puente aguantó? ¿Qué pasa? Ah, sí Ya estoy al otro lado de la fisura ¿Qué tal? ¿No te da miedo estar aquí solo? ¿Estás de broma? Tengo todo el núcleo para mí Y el puente es lo más inocuo que puedo hacerle ¿Cómo sabes tanto de esto? Se me da bien la tecnología ¿Y eso qué significa? Exacto Espero que me traigas unas cuantas maravillas técnicas ¿Acaso no es suficiente lo que encontramos en el núcleo? ¿Crees que es suficiente? Bueno Siempre hay tiempo para crecer Vale Vamos súper rápidos, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? No ¿Cuál era el botón? Disparar entre la mina ¿Cómo salgo? Desconectarse Vale Hostia Tenemos todas las... Vale, 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 vale Tenemos todas las mejoras disponibles No me acordaba de los botones Perdón ¿Vale? Tenemos un contador de 20 minutos Dios ¡Qué fuerte es la mina! O sea, los materiales Son súper resistentes 3.000 Esto es hierro, entiendo, ¿no? Vamos a explorar esto El medidor de ataque Eh, han cambiado el iconito del medidor de ataque, ¿no? De cuando viene la... La wave enemiga Tiene la carita de monstruo ahora Esto aguanta más... Menos, perdón Qué juegaso, gente Cómo me gustó este juego en su momento Cómo me gustó este puto juego en su momento Le eché un montón de horas Le eché un montón de horas en... Me acuerdo en directo, en Twitch Hasta que no me lo terminé, no paré Lo que podría hacer es jugarlo en Twitch Si queréis pasaros, ¿vale? Si queréis venir a los directos Y lo resubo aquí Poco a poco ¿Sabes? Y ya está Y vemos el final de la historia real, ¿sabes? Dios, qué duro está este bioma Aquí hay algo Aquí tiene que haber algo Me atacan, ¿eh? No puedo terminarlo Hay algo, ¿eh? Vale Vale, te desconectas Para poder moverte Me acuerdo cómo va la vaina Tiramos misiles El 2 no recuerdo qué es Es un rayo Vale Ok No puedo ir más allá, ¿eh? Voy a saltar Ah, vale, sí Ya está Vale, vale Voy Recordando un poco los controles, ¿eh? Pues, joder Llevo sin jugar ¿Cuánto fue la última vez que jugamos World War, tío? ¿Fue el verano pasado? O sea, fue hace un año No me acuerdo, tío Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esto amarillo? Me inventas ser entrenador Hay que mejorar el láser, supongo, ¿no? Uy, esto era una mejora, ¿no? ¿Qué era esto? Vale, espérate Vamos a seguir explorando un poquito Tenía que haber mejorado el láser, yo creo Para perforar más rápido Es que, uff No me acuerdo de nada, tío No me acuerdo de cómo optimizaba yo el tiempo ni nada Da igual, no importa Iremos pillando el ritmo, ¿vale? Esto es un primer vistazo, únicamente No os rayéis, ¿vale? No nos vayáis a poner nerviosos Joder, eres malísimo Me pasé el puto juego, coño Sé cómo va Pero no me acuerdo Vamos a perforar un poquito Y cuando venga la wave Nos vamos, ¿vale? Esto nos da experiencia Repetar todos estos muros es experiencia, ¿sabes? Dios, lo que cuesta romper estos muros Otra entrada ahí, tío ¿Será algún tipo de arma o algo? Esa bola O sea, la bola que hemos pillado Era una mejora permanente, ¿no? Vale, dame los cristales azules ¿Podemos romper? Nada, me piro ya Me piro ya que me viene la wave De hecho, joder Me he quedado mucho tiempo Me he quedado demasiado tiempo Soy un desgraciado Ahora permanente Has encontrado un dron sierra Un dron apoya a la araña Atacando a los enemigos cuerpo a cuerpo Volando por ahí ¿Este es nuevo? ¿El dron sierra? Creo que es nuevo, ¿no? No me suena de nada, tío Dale el volador Dale el volador Perotudo De los cojones Vale, las mejoras eran aquí Ok Mejora de la ametralladora Del exotraje ¿Esto qué era? Velocidad de movimiento en la mina Al destruirse un bloque Los bloques adyacentes Pierden 10% de su habilidad Bastante bueno eso Pero esos son materiales raros No sé qué materiales son esos Robaraña Dron sierra Tengo un punto dorado Aumenta la velocidad del dron En un 30% No, lo primero La efectividad de la perforación 5 puntos Más efectividad Más velocidad de movimiento Nos la daremos luego Y tengo para darle al dron La velocidad del dron Se la voy a dar ¿Está muerto? Bueno, hermano ¿Te mueres ya o qué? Qué pesado, tío Vale, me tuve que haber dado Velocidad de movimiento también Aunque bueno Hemos mejorado bastante La perforación Igual aceleramos con eso Un poco, ¿no? 14 minutos hasta el boss Nos va a pegar Una paliza Supongo que es un boss nuevo, ¿no? Buah, qué diferente ahora, ¿no? Tendrá que ser un boss nuevo O será el mismo Pero con diferentes habilidades, ¿eh? O sea, el pisotón aquel Uy, otro amarillo Vale, otros bloques de los amarillos No sé qué material es ese ¿Cómo se podía saber la profundidad de la mina? Había un indicador o un truco o algo, ¿no? Para saber la profundidad de la mina O estoy flipando yo O estoy malito yo en la cabeza Uy, dámelo ¿Qué hemos desbloqueado? Plano encontrado Garras blindadas de nivel 2 Aumenta el daño en 150 Garras blindadas Aumenta el daño en 150 Eso te lo mejora la chiquilla, ¿no? Creo que es una mejora para Para fuera de la partida Creo ¿Verdad? Me suena que sí Vale, siguiente mina que está arriba de esta A mí me gusta explorar las minas enteras Romper todos los bloques Joder Este juego es un vicio, tío Este juego es un vicio Cómo me ha gustado siempre este juego Qué maravilla A ver Velocidad de movimiento nos viene bien Perfecto Y tenemos dos amarillas ¿Esto qué es? Daño 30% Dale, caña Dime a ser entrenador Ey Buenas tardes Ay, no Voy a tener que pasar por 100 ciclos de cuarentena por tu culpa Qué pena Ok Vale, se viene combate, ¿no? Habría que mejorar también el rifle, tío El rifle Cada bala inflige más daño La rotación Está un poquito, ¿no? No, suelta, 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 suelta ¿Verdad? Toma, aplastado Aplastados Vale, estoy recuperando mi tono, chicos Cómo jugaba yo a esto Era un crack, joder Dale Vale Otra mejora Bueno, otra mejora Otro gadget Mejor dicho, ¿no? Me acuerdo que encontrabas también Eras mejoras permanentes Mejoras de tiers altos Había una que eran muy buenas Rompe aquí Cómo controlaba yo el La aspiradora, ¿eh? Pro player Diez minutos hasta el boss Es que no recuerdo Bueno El primer boss era sencillo, ¿no? Joder, la mina esta Tenemos que volver a utilizar la sonda, coño Para ver la profundidad de la mina Aunque, bueno, da igual Porque yo las exploro enteras O sea, yo rompo todos los bloques Hasta que no rompo todos los bloques No me salgo de la mina, tío Deja eso ahí Vámonos ya Que estamos petados Vaya juegazo, tío Vaya juegazo, tío ¿Qué tenemos aquí? Eh, generador rompepiedras Un generador sísmico portátil Cada 90 segundos La araña produce un generador sísmico portátil Ponlo donde quieras En la mina Y acabar con los bloques Dentro de su rango de tiempo Vale Eh, más daño Más rotación ¿Esto qué era? Cadencia de fuego Disparar más rápido ¿Y no puedo mejorar nada más? No, no No parece Es conveniente soltarse ¿Eh? Vale Uy, los mierdas esos Esos tíos eran jodidos ¿No? Hay que darles en el En el En la cosa esa, ¿sabes? En el punto débil Vale Todo por culo, coño No le he aplastado Muere, coño Dios, qué tanque Vale, ¿puedo utilizar la sonda esa? Tamaño de la mina mediana Anomalías 1 Recursos 21 Eso era, ¿no? Vale Vamos a seguir explorando un poquito Es muy bueno el escudo Te protege muchísimo la vida Si estamos preparados para el DLC, tío Estoy viendo que la dificultad La dificultad parece bastante alta, ¿eh? Qué juegaso, tío Y algunos le llamaban copia de Dome Keeper Este juego se folla, Dome Keeper Se le folla y no le pide ni perdón Y mira que Dome Keeper es bueno Me encanta Dome Keeper O sea, las cosas como son Me gusta mucho Dome Keeper Plano encontrado Amplificador de inducción de nivel 2 Aumenta el área de efecto un 10 Un 10 Aumenta la efectividad Ah, la efectividad de perforación un 10 La velocidad de movimiento de las minas un 20% En las minas Vale, eso es permanente con la chica, ¿verdad? Pues eso está roto, ¿eh? Nos aumenta la velocidad, la perforación y algo más No me acuerdo ya Para siempre Creo Sí, creo que es para siempre Esas son las mejoras que te metes de forma permanente Con los puntitos estos de aquí arriba ¿Sabes? Con los puntos estos de experiencia ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale, aquí me puedo mejorar Desminuir la... Vale La dispersión En el dron nada Aquí Es que esto a mi sujeto, tío Me da un poco de... A ver esto Cada bala tiene un 30% de probabilidad De infligir daño doble a los enemigos Dámelo Estas mejoras no estaban antes Estas mejoras son nuevas Las balas se dirigen a los enemigos cercanos Wow Estas mejoras son nuevas, ¿eh? Esto no estaba antes Vale, puedo... ¿Por qué no me dejas utilizar la Q? Vale, suéltate ¿Dónde vienen? Por arriba Chiquitines Y por abajo también Y por el cielo Una oleada normal Sin bichos raros Ni megapoderosos Me equivoqué, botón Pido perdón Eso ha sido una oleada normal Oye, ¿esto por qué no puedo utilizarlo? Ah, sí Lo tengo Voy a dejar esto aquí Como lo destruyo, ¿no? Lo suelto aquí Y que eso vaya limpiando por abajo ¿Se ha roto? Ha caído Se ha caído ahí Vale Nice Otro gadget Conecta con lo de abajo No Otra zona aquí Uh, otro plano Demasiados planos Amplificador de intuición Nivel 3 Área de efecto Un 15 Efectividad de perforación Un 200% La velocidad de movimiento En las minas Un 20 Hostias Pero eso es una locura De mejora, tío Tengo que volver aquí Para... Tengo que volver aquí Para ese poco de cosas Me tocan un poco los cojones Vamos a tener que hacer Otra run aquí dentro Para recuperar las cosas que faltan ¿Qué me das? Replicador de campo de fuerza Para aguas Podrás construir torres Con un campo de fuerza En las entradas De las minas abandonadas El campo de fuerza Protege a la araña De los proyectiles Hasta que se aguate Su durabilidad El campo de fuerza Recuperará la durabilidad Al principio De la siguiente batalla Límite máximo para aguas 5 ¿Te quieres meter aquí? Por favor ¿Y qué cuesta? Cuesta 3 Pues construiría 1, ¿no? ¡Bum! Buena protección Puedo mejorar algo El dron El dron El dron no puedo Me pido un material Que aún no tengo Pero Más daño Eso sí Ya Facilito, ¿no? Bueno, vaya conmigo Eso lo rompe él O debería Ah, pues ya está Pues ya estaría, ¿no? Otra mina completada Vamos consiguiendo planos Esos planos Mejoran bastante Al personaje Por lo que estuve viendo Y... ¿Me puedo mejorar algo? Necesito material Bueno, puedo mejorar esto El rango de la perforación De placa Un 120% O Que los bloques Tienen un 10% de probabilidad De recurso adicional Esto no es malo, ¿eh? Realmente Y aquí podemos mejorar El campo de fuerza Aumentar la durabilidad El tamaño Pero con gemas De las amarillas Y... Para eso... ¿Qué haces? Qué fuerte, tío Hay un montón de gadgets, ¿eh? Y mejoras Y cosas Qué guapo Maravilloso Bitácora de expedición Día 346 Esperábamos encontrarnos Con Shiva Pero nadie estaba preparado Para esto Sí, realmente no puede acercarse Al muro Pero no concierne a Cyrex Perdimos a un tercio De los efectivos En el primer ataque Hostia Va a venir boss ahora Va a venir boss ahora Vámonos ya Vámonos ya Me rompen el puto escudo Chicos Muere Tío, es lo que tanquean estos ¿No tanquean como demasiado? Esos tíos Que no hay nada aquí Tus muertos, ¿no? ¿What? ¿Eso es una sala secreta o qué? Ah, que hay más por aquí Me he rayado Ah, vale Oye, pues es bueno El chisme este Destructor Dios Revienta Que flipas No es nada malo, ¿eh? Se me va a juntar el boss Con la siguiente wave No me digas Qué mala suerte, tío No me digas Que voy a tener Esa mala suerte Que se me junta el boss Con la siguiente wave Tiene toda la puta pinta, ¿no? No sé si abre alguna entrada ahí Mira, un gadget nuevo Me piro Me piro, tío Viene boss Llego a tiempo Llego al puto límite Una vez cada 10 segundos El exotraje emite un pulso Que resalta temporalmente Los recursos En un radio pequeño Bastante guay El puto boss, chicos Lo tanquea el campo de fuerza Lo tanquea el campo de fuerza Eso es nuevo, ¿no? Las bolas son como teledirigidas Ostias ¿Cómo evito eso? Ostias ¿Cómo evito eso, tú? ¿Ese ataque cómo se evita? Estoy fuera, ¿no? ¿Lo he evitado? No, no Estoy fuera Estoy fuera No sé cómo evitar esto Has destruido Me han reventado ¿Cómo evito eso? Tienes un montón de noticias Lo veo en tu mirada ¿Has visto algo interesante Tras la fisura? Bueno ¿Viste la poca confianza Que te infundieron Mis historias anteriores? No sé ni por dónde empezar ¿Recuerdas las historias de terror De nuestra niñez Sobre Sobre Ah, sobre De los extraños Venga ya Hay un montón de ellos Tras la fisura ¿Y qué pinta tienen? Son como nosotros Pero distintos Y visten de forma muy rara ¿Crees que podemos hacer algo Con respecto a este Libiatán, Jill? Pensé que lo habías matado Parece ser que no La fiera ha regresado Incluso más enojada ¿Quizás sea otro Libiatán? No Definitivamente es el mismo Tiene una herida del núcleo Cabrón duro ¿Y ahora qué? ¿Se te ocurre algo? No puedo llevar bien el núcleo Por todo el muro conmigo Pues para hacer algo al respecto Necesito estudiar más en detalle Y dado que has mencionado el núcleo Repasé los datos técnicos Que habías encontrado allí Creo que podría ser un dron espía Que pueda seguir en silencio El Libiatán a su cubil De esa manera Podremos reunir más inteligencia Sobre él Y quizás descubrir algún tipo De vulnerabilidad Gracias A ver Amplificador de inducción Aumenta la velocidad de movimiento En la mina Y la efectividad de perforación En un radio pequeño Alrededor de la araña En un radio pequeño Alrededor de la araña No jodas Te permite acabar con enemigos pequeños En la muralla Voy a infligir daño A los grandes Voy a darle esto Creo que es mejor ¿No? Y esto también Ya está Tenemos uno de esto Conseguimos uno ¿Para qué servirá? Gente Pues ya está Esto va a ser un vicio Venir a Twitch ¿Vale? No sé si lo jugaré hoy Pero pasaros ¿Vale? Y lo hablamos Hoy o mañana O no sé cuándo ¿Vale? Va a estar guapísimo Podemos echar unas cuantas horas A esta mierda Es un juegazo Déjate un like Chao Chao